Bienvenido Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Gustavo, bienvenido. Muchas gracias. Van pasando el resto de componentes. Sí, por favor, adelante. Bienvenido todo el mundo. ¿Por qué? ¿Cómo es lo de la gaita? ¿Cómo se introduce en nuestra tierra estos sonidos y estos ritmos? Pues mira, este es un instrumento medieval, es uno de los instrumentos más antiguos, la flauta. Y en el caso de la península ibérica, tras la reconquista a los árabes en el siglo XIII, tal como se va bajando desde el norte hacia el sur de la península, al llegar a la zona de Huelva, Alfonso X los Sabios va trayendo repobladores, repobladores en este caso de Castilla y León. Y estos castillos leoneses traían entre, igual que traían sus comidas, sus cantes, pues también traían el instrumento. Y traían este instrumento de una gaita de tres agujeros en este caso y traían un tambor. Y como cosa especial, que lo hay en toda la península, este tambor, el tambor rociero que se le denomina, es el más grande de la península ibérica. Los hay más pequeños, por ejemplo, Chistular y Vasco tiene un tamborcito más pequeño, pero este en la península ibérica es el más grande de tamaño. Bueno, y para esta época has participado en una composición de Semana Santa. ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha hilado todo? Bueno, la idea era mi arreglista, José María Nieto, me lo propuso, mira, podemos hacer un tema que creo que te va bien, que es un tema muy conocido por todo el mundo y que puede llegar a la gente. Entonces, como me gusta probar cosas diferentes con esto de la gaita y probando para intentar que se vaya expandiendo el mundo del tamboril, aparte del hecho en sí del mundo rociero, exactamente, que lo hace muy gustosamente, pero que sí que sea un instrumento versátil y que demuestre que se pueden hacer más cosas con la flauta. Qué bueno. Bueno, pues yo creo que... Y nos tienes que presentar a las tres meses. Pero preséntanos a todos tus acompañantes, por favor. Pues voy a empezar por aquí. Totalmente. Pues mira, ellas son las tres hermanas, que son las cucas, que son menos... Ah, las tres hermanas. Sí, son tres hermanas. Tres hermanas. Tres bellezas, ¿eh? Soy guapísima, las se os parecen muchísimo. Rocío y Lourdes. Entonces, ellas son tres componentes del coro de la hermandad del Rocío de Sevilla, El Salvador, y son unas voces privilegiadas. A continuación tenemos a Manuel Morejón y a Daniel Benítez, que ellos son componentes de la banda de corneta y tambores de las cigarreras de Sevilla. Y a la guitarra tengo a mi amigo, que es de la hermandad del Rocío de Sevilla, de Alcalá, que se llama Salvador Ramos, que me acompaña. Bienvenido también, maestro. Gustavo, no sé si es a propósito, pero llevas la cinta un poco por fuera. Sí, el barbuquejo lo llevas un poquito por fuera. El barbuquejo lo llevas un poquito por fuera. Yo te lo iba a decir también. Mira, esto se quita el sombrero, que además lo estoy estrenando. No, pues por eso ha sido todo. Ahí va. Bueno, ¿el tema es? Pues el tema es un tema universal, que todo el mundo conoce, de Joan Manuel Serrat y letra de Antonio Machado, que se llama La Saita. Cuando tú quieras. Bienvenido. Gracias. Gracias, señora. ¿Quién me presta una saeta para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús, el nazareno? Gracias. 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 Gustavo, ¿cómo se llama la bailadora? ¿Cómo se llama? Se llama Lucía Benavides, es de Utrera y me acompaña y es una magnífica bailadora Enhorabuena a todos, muchísimas gracias Hacéis un conjunto maravilloso, gracias